Porque la sección siempre está ahí, invitamos a varios psicólogos, vamos a invitarte a ti. ¿Y siempre tus grabaciones son los miércoles? Los lunes a las 2 de la tarde y los miércoles a las 3 de la tarde, de 3 a 4. Ah, ok. Nos ponemos de acuerdo, revisamos el tema. Me gusta que hayas venido porque ya ves un poquito... 5-1, 9-6. Nos enfocamos en tu tema, pero también siempre cambiamos temas, o sea, desaviar nuevos temas, sin tu cargo, se me ocurrió tal cosa, quiero hablar de tal cosa, vamos a hablar de bullying, vamos a hablar de tal, vamos a hablar de... Buenas tardes, señor Mingo. Ah, ¿cómo está? Lo estamos llamando aquí, soy parte del señor Rafael Nieves, ¿es para todos? Ya, para la entrevista, se lo voy a comunicar, ¿oyó? Sí, aló. ¿Cómo está, señor Mingo? ¿Cómo le ha ido? Rafael Nieves. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Muchas gracias. Voy a hacer lo mismo, cruzar la cosa. Se lleva con la correspondencia. Entonces, vamos a grabar... Mira, la pregunta que te voy a hacer va a ser muy sencilla, ¿no? Porque tú tienes una experiencia como comunicador muy interesante, y quisiera que nos dieras unos tips gerenciales, por ejemplo, cómo usar la información de que disponemos, cómo usar, por ejemplo, el tiempo, porque es una cosa que sobre todo los comunicadores realizan de una manera bien eficaz, porque tú escribes, estás en televisión, estás en la radio, eres empresario. Esa es la visión que quiero dar, ¿no? Como el programa nuestro es gerencial, me voy a ir por el arroz, ¿ok? Claro. Seguimos en gerencia para todos el primer programa de gerencia en Venezuela, en la semana aniversario de la nueva mágica 99.1. Que bien se siente. Y vamos a conversar con el señor Mingo, quien conduce un programa muy interesante desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana, del 6 a 9, Mingo. No, no, de 6 a 8, amigo. Ah, ok, ok, repito. De 6 a 8 de la mañana. Están hablando por allí que como que quieren que sea hasta las 9. Bueno, hola, Dios te oiga. Ok, pero bueno, voy a repetir eso. Vamos a conversar con el señor Mingo, quien conduce el programa Puntos de Vista desde las 6 a las 8 de la mañana. Y en este programa que es gerencial, quisiéramos que, por favor, nos regalaras algunos tips de cómo manejar el tiempo y cómo manejar la información. Porque tú escribes, estás en la radio, estás en la televisión, estás en la web. ¿Cómo administras tu tiempo y la información para ser productivo? Bueno, Rafael, primero, muchísimas gracias por este contacto telefónico, por esta oportunidad de conversar con tu auditorio, con tu audiencia. La pregunta que me hacen a mí, responderla para mí es sumamente difícil, porque implica disciplina. Y la disciplina, yo no creo que se herede en su totalidad, sino que es un aprendizaje cotidiano, es un aprendizaje de todos los días. Sin embargo, yo puedo nombrarte familiarmente a mi abuelo y a mi papá, que, bueno, son para mí grandes ejemplos a seguir en ese sentido, en esa materia de la disciplina. Y, mira, creo que es una de las características de los valores que cada uno de los que estamos involucrados, no solamente en el aspecto comunicacional, sino en el aspecto gerencial, debemos cultivar. Yo creo que es la disciplina que conforma una serie de cosas que tiene que ver con el respeto al tiempo, que tiene que ver con el respeto a los demás, que tiene que ver con la educación. Mira, es lo más importante, es lo que yo más te debería decir, el mismo respeto al tiempo tuyo y al tiempo de los demás. Así es. Hay gente que dice que la impuntualidad de una persona se refleja muy vivamente en la mente de quien la espera. Y eso, el ser puntual, eso es un gran valor a la hora de que tú consideres algún tip para considerar en la parte gerencial de cada quien, ¿no? Sí, y sobre todo el aspecto del manejo de la comunicación. Por ejemplo, cómo escoger, qué leer, porque tenemos muchísimo bombardeo de todo tipo de información y tenemos poco tiempo. Entonces, escoger qué información realmente me interesa, cuál voy a procesar, cuál voy a transmitir. ¿Cómo realizas tú esa selección? Bueno, en mi caso en particular, trato de seleccionar cosas que me diviertan, porque normalmente me gusta más generar información. Yo trato cuando llego a mi casa de leer novelas, de leer o de ver programas en la televisión europea que me permitan un disfrute, pues, ¿no? Desenchufarme un poco. Ahora, desde el punto de vista de formación, evidentemente que todos los días, y me dice que también hago gala de la disciplina que uno pueda tener para hacerlo suficientemente selectivo. Escoger con pinzas lo que tú necesites leer en un tiempo determinado, porque el día tiene 24 horas. Yo tengo que dedicarme a mi hija, que además soy mamá y papá al mismo tiempo. Entonces, tengo varios aspectos que resolver desde el punto de vista familiar, pero desde el punto de vista de trabajo, que es lo que me imagino te interesa a ti, que yo comparta con tus oyentes. Bueno, hay que ser, mira, sumamente cuidadoso de lo que necesitan leer y de lo que requieren leer y en el momento en que lo debes seleccionar para leer, pues, ¿no? Muchísimas gracias, amigo, por esta interesante conversación, que estoy seguro que va a ser muy útil para nuestra audiencia, poder modelar conductas exitosas como la tuya. Muchísimas gracias. Ojalá, Rafael. Muchísimas gracias a ti. Bueno, excelente. Oye, muchas gracias, amigo, por participar aquí. Usted siempre ha respondido que tú... No, 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 sí, cómo no. Claro, claro que sí. Nosotros vamos a... Este programa, como gracias a Dios, editado, vamos a editar y vamos a colocar esto. Y lo vamos a transmitir el sábado a las 2 de la tarde. Sábado a las 2 de la tarde. Gracias, Juan. Un abrazo. Gracias. Ok.